El hombre de las barranjas Un día que llegó a la junta el gobernador A ese pueblo si llega muchacha bonita Un día que llegó a la junta el gobernador A ese pueblo si llega muchacha bonita Ahí fue donde conocí yo a la señorita Carmen Acosta que es una bendición Ahí fue donde conocí yo a la señorita Carmen Acosta que es una bendición Y le hice de mi inspiración Es conversor porque es bonita Y le hice de mi inspiración Es conversor porque es bonita Hay muchachos de tu condición Se los merece Carmencita Muchachos de tu condición Se los merece Carmencita Si no te lo diga el parrandero de San Diego El negro grande ¡Ale! 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 Mi compadre Chichavalle sintió emoción Al verla llegar me dice, mire compadre Mi compadre Chichavalle sintió emoción Al verla llegar me dice, mire compadre Chichavalle, fíjese en esa muchacha tan admirable Dina pa' que usted le haga una composición Fíjese en esa muchacha tan admirable Dina pa' que usted le haga una composición Y le hice de mi inspiración Es tu verso porque es bonita Y le hice de mi inspiración Es tu verso porque es bonita Ay muchacha de tu condición Se lo merece Carmencita Muchacha de tu condición Se lo merece Carmencita Ay empatilla la fama es de Rosalina Anteriormente San Juan era de Clarita Allá vive en la sabana matitelina Pero en realidad la junta es de Carmencita Pero en realidad la junta es de Carmencita Y le hice de mi inspiración Es tu verso porque es bonita Y le hice de mi inspiración Es tu verso porque es bonita Ay muchacha de tu condición Se lo merece Carmencita Muchacha de tu condición Se lo merece Carmencita Y mi compadre Joseito Parodi Tiene la Dere San Juan Siempre es el camino El camino es de Jesús Y mi愛 La Dere San Juan Realá Se lo merece Carmencita Y le hice de mi inspiración Y vine UF